Soy morro, le entiendo al negocio Allá por la cuarta, me miran pasar Con hechos, yo se los demuestro Soy muy reservado, nunca hablo de más De hecho, con mi compa Chapo Andando en los chuecos, no nos tumbarán Al pecho, montado en chaleco Los rifles son negros, también la unidad A una dama le puse campaña Bebimos champaña, con la vista al mar De hecho, yo nunca voy a cambiar Es mi vida y la voy a gozar Y este árbol nunca se ha de secar De hecho, porque pelada no está Y jamás nos vamos a rajar Siempre cuidando de la maldad Se establecen las leyes de hombres En persecuciones, mi gente está al cien Bien recuerdo ese recorrido Just tan azulito, ya no dio pa' más A mi padre, que Dios me lo guarde Me lo arrebataron, las balas de un cañón Compa Jorge, me mantengo al tanto De los aparatos listos pa' accionar Suena el radio y con un cucharazo Enterado y copiado el toque y revuelta Me navego quemando veneno Montado en Cherokee por el boulevard De hecho, yo nunca voy a cambiar Es mi vida y la voy a gozar Y este árbol nunca se ha de secar De hecho, porque pelada no está Y jamás nos vamos a rajar Siempre cuidando de la maldad